Música 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 Que hace Woody Que lindo cuadro Woody Ah, sabe quien lo hace Mortal eh Esto es Crespi Luciano, Luciano Crespi Muy bueno, eh Están buenos, en serio Mirá la impronta, muy buena pintura A mi me gusta mucho la pintura Bueno, este es Básicamente el gran auto De Ayrton, o sea Reflejando un poquito El vacío que nos dejó Ayrton Porque están todos sus elementos Su auto, el carro Lo que falta es lo importante, el alma Falta el alma del gran campeón Refleja un momento Bien Bien italiano, el desorden Que había en aquella época al bajar los autos Bien Ferrari Sí, del camión Para prepararlos para la carrera El Pepe y el mago Quíntuple Bueno, es una famosa Fotografía que existe La vuelta de honor, no? O sea, más que nada por el honor De llevar un compañero que se quedó tirado Una vuelta que todos recordamos, no? Haber visto esta imagen Te felicito Estaba mirando uno Este... No sabía que te dedicabas a pintar Sí, sí ¿Le gusta la pintura usted? ¿Tiene tiempo para la pintura? Para apreciarla, digo Siempre hay tiempo para todo Cuando uno tiene ganas Este... Que hay algo que le interesa Este... Tenés tiempo ¿Vos sabés que el señor pinta? ¿Pinta? ¿Qué pinta? ¿Lo viste vos? ¿Lo viste pintando? ¿Lo viste? ¿Lo viste? Pero le creo, le creo Es una persona Ciento por ciento confiable El casco de Senna es una calco Muy linda Muy linda Sí, claro que sí Muy linda Muy bien Los reconocés, no? Hoyland Y... Y Fangio Mansell, Senna y Prost Claro ¡Qué capo! Le gustará, no? Muy bien ¿Qué te pareció? Felicitarlo ¿Eh? No sabía eso Pensé que era vago nomás Y ahora es pintor Es letal boludo ¿Te gustaron? No había visto nada Este me mató ¿Cuál? McLaren Este, ese divino Lo compró Diego Y me decía... Que estuviste con Regazzoni Con Regazzoni hice un seminario Hace tres años Sí, sí El otro pintor crack, eh Este es un capo, eh Un capo total ¿Te gustó? Me encantó Comprale algo Sabía porque... Bueno, juntos somos amigos de Esteban En Ribery Y... Esteban me había dicho algo Y él también me había invitado En una oportunidad Que hizo una presentación en Recoleta Que no pude ir Y... Hoy los vi en persona Y la verdad que... Está muy bueno Está muy bueno Te traemos un poco de cultura Y me va a tener que hacer un cuadro para mí Sí ¿Cómo no? Ahora, ahora... Ha pedido, ha pedido el cover Claro, eh Así que... Comuníquense con Luciano Crespi Que le hacemos un descuento Ha 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 ha